¿Por qué? Pues el Ovi enciende nuevamente las redes sociales y bueno, hace una fuerte acusación, Mayra, diciendo que Natanael Cano no es el que escribe sus canciones y es que bueno, pues el Ovi, dentro de esta pelea que trae en redes sociales con el Nata, compartió esta siguiente historia, dice Ah, ya sé por qué me mencionas, porque estás apagado y quieres dejarte sentir. Nadie habla de ti, entonces guerra contra Ovi. Ok, 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 me conviene, tienes tu famita, por eso te dije tus verdades. Ah, regrésame para acá, machacas. ¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo por acá el Ovi? Bueno, a esto, a este mensaje, el Nata le responde de esta manera al Ovi, pues recriminándole un poco el éxito que él ha tenido y que el Ovi, pues, pues no lo ha tenido tanto como Natanael Cano. Vamos a escucharlo. ¿Apagado cuándo, cabrón? ¿Por qué no suelto música? Si no te asustas. Y tú soltando con esos dos milloncitos, eso me lo gasto a diario, cabrón. ¿Qué es eso? La música mía que se filtra, cabrón, pégame a la tuya que saco oficial, oíte. Qué triste, qué pena, puñeta. Le hace falta la N, le hace falta lo tumbado, cabrón, es este ataque. Se borra. Váyase. Uy, bueno, pues ahí, ahí el Natanael Cano recriminándole el hecho de que, bueno, pues, el Ovi, pues, ha cantado corridos tumbados, pero. Que no le pegan, ¿no? Eso es lo que dice Nata. No le han pegado, pues, lo, lo, lo suficiente. Pero bueno, es que la cosa está, Mayra, una cosa, una cosa. Déjame acomodo, espérame, porque aquí ya está, ya está bien bueno el asunto. Sacada, sacada, sacada de la jugada. Pero bueno, a esto, a esto, el Ovi decidió responder. Es que son puras, está la tiradera bastante, bastante buena. A esto, el Ovi decidió responder de esta manera. Mira, Pacas Verdes, vengo del barrio, vengo de nada, pa'l que dijo que no. Y tú, los otros éxitos que yo escribí gracias a mi talento. Tú sabes que yo te monté porque pensé que éramos un equipo. Pa' aquel tiempo, lo que la envidia te mató, bro, y no se llene más la boca diciendo que usted hace artistas, que no es así. Lo mismo te pasó con Junior H. Ahí es, ojo, ¿eh? Ojo, porque ya están acá metiendo en este drama a Junior H. Che, la maldita envidia. Tú sabes que cada quien escribió sus propios éxitos. Lo que el Jimmy lo sacaba bajo tu nombre. Como mismo hizo con Pacas Verdes que te robaste o que agarraste el tema pa' ti. Y eso es lo que siempre haces. Aquí nadie falló, papá. Yo lo que no me dejo ni de mi madre. Y bueno, pues ya etiqueta. Y lo etiqueta. Fuertes declaraciones, ¿eh? Muy fuertes declaraciones el lobby recriminándole el hecho de que el Nata, pues, han puesto a su nombre. Bueno, eso es lo que dice el lobby, ¿no? Es lo que nosotros acá logramos entender. Que muchos de los éxitos que ha logrado el Nata, pues, los han escrito gente que está dentro de Rancho Humilde. Y bueno, que han hecho la colaboración y que, bueno, por cuestiones de marketing o a lo mejor por cuestiones jurídicas o legales, terminan poniéndole el nombre a... De Nathanael, ¿no? De Nathanael Cano. Como es el caso, como dice Obi, acá con el tema de Pacas Verdes, que fue un exitazazazo. Un tema que le encantó machín, machín a la gente. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo vamos con el tema? ¿Ya le vas entendiendo? Ya aquí estoy bien entretenida. Yo lo único que entiendo es que se están peleando bien feo. Y que ya metieron a Jimmy Humilde y que ya metieron a Junior H. Y que Obi deja entrever que Junior H y Nathanael Cano, pues, no andan como que muy bien tampoco, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y, bueno, pues, el Obi mostró pruebas, mostró por acá y siguió tirándole a Nathanael Cano muy insistente con el tema de que Nathanael Cano, pues, le compone las rolas. Que no escribe, o sea, básicamente que no escribe. Que no escribe las rolas y lo hizo de esta manera, con esta historia. Dice por acá, yo no sé pa' qué Lalo te puso en este video escribiendo fuego. Es un tema, pues, que hicieron ahí en colaboración el Nathanael y el Obi. Pues, el Obi le estaba recriminando lo siguiente. Si tú ese verso ni lo escribiste. Todo el mundo sabe que ese palabreo no es el tuyo. Ni el diablo. Y aquí viene, ojo, eh. Aquí tengan, tengan, pongan mucha atención con esto. Dice, ni el diablo escribiste tú. Cuando Bad Bunny se montó, yo estaba ahí. O te recuerdo lo que le dijiste a Adriel Favela a la hora de registrarlo. Te estoy poniendo el dedo, porque musical es por gusto. Hay que recordar, bueno, pues, este corrido de El Diablo, que según yo tengo entendido, había escrito Nathanael Cano en colaboración. Bueno, lo habían escrito juntos Dan Sánchez y Nathanael Cano, que después Bad Bunny lo escucha y Bad Bunny decide grabar con Nata y le hacen algunas modificaciones, ¿no? Y fue también una canción que, bueno, pues. Muy exitosa. Muy, muy, muy exitosa. Pero, bueno, ahora, señoras y señores, agárrense, porque esto, esto que suelta por acá, pues, el, 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 el lobby, pues, también es otra bomba. Es una bomba que nos va a servir para seguir, nos va, nos va a funcionar, nos va a servir para continuar con otro tema, porque, bueno, pues, el Dan Sánchez también sale embarrado. ¿Por qué? Bueno, pues, aquí les mostramos las imágenes. Tengo la escoba, ahí, por si acaso, una Nimbus 2058. Esto es un audio que compartió por ahí, pero aquí lo importante es el siguiente mensaje. Tú sabes qué musical, qué, qué musical es por gusto. Yo he estado ahí y te he visto cuando dices, no puedo, a no ser que me tires con un corrido tumbado que te escriba el Dan. ¿Cuál Dan? Pues, obviamente, el Dan Sánchez, señoras y señores. Así, así es como el lobby, bueno, pues, le tira directamente duro y a la cabeza al Natanael Cano con el tema de que, pues, mucho de lo que el Natanael Cano ha cantado, bueno, él no lo ha escrito, sino otras personas le, le, le han escrito, pues, diferentes temas a el Natanael. Me llama mucho la atención de esta situación, a ver, ¿quién no quiere que lo metan ahí en esos asuntos? Bueno, me llama mucho la atención de esta situación es que ya están embarrando terceras y cuartas y quintas personas que luego van a ir a preguntarles a estas cuartas, quintas personas y van a decir, oigan, pues, espérenme, ¿yo qué? ¿no? La tengo en este entierro. Y en este asunto, en este tema de quién escribió qué y que tú no has escrito tal cosa, bueno, el Natanael también en sus historias le recriminó que, pues, el lobby, pues, ha usado a personas que le han escrito, le han escrito ahí cosas. Que, bueno, dentro de la música, no sé, no sé, tengo mis dudas dentro de, del trap y del rap y de todas estas ondas, ¿cómo funciona? Pero hasta donde yo tengo entendido, pues, sí, hay gente que escribe y de repente va y te dice, oye, güey, pues, ¿qué onda? Grábame este tema, ¿cómo lo ves? ¿cómo lo escuchas? O venden los temas, o venden los temas. En el regional, en el regional es muy usado, ¿no? Es muy, muy usado. Vuelvo a preguntar, tengo esa duda, si en el trap funciona así, porque sí he visto que en el rap sí se tiran mucho con el tema de, oye, generalmente en el rap, en el rap específicamente, sí, las letras son tuyas. Tú llevas tu material y dices, güey, vamos a grabar, vamos a hacer una colaboración y vámonos con este tema, ¿no? Ok. Ahí eso es un poquito lo duda que yo tengo. Pero bueno, párale de grabar, machacas, hasta ahí la información.